Las mujeres venezolanas son las más afectadas por la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Según denuncian cuatro organizaciones no gubernamentales, Alejandro Marcano Santelli amplía. Las venezolanas llevan el peso de la crisis sobre sus hombros. Recientes informes explican cómo los derechos humanos de las mujeres son violentados en medio del deterioro político, económico y social que padece el país. Las mujeres de Venezuela sufrimos día a día lo que es el hábito, lo que es la falta de medicamentos, lo que es la inseguridad, lo que es la falta de servicios públicos básicos y todo eso tiene que ver con la política pública que su gobierno aplica, presidente. Las mujeres son las que sufren más por la escasez y el encarecimiento de los alimentos en Venezuela. Un monitoreo realizado por la organización no gubernamental Cáritas asegura que en las parroquias más pobres del país se constató que quienes dejan de comer para rendir los alimentos son mujeres, principalmente mayores de edad. Cada día son más las mujeres con alto nivel de desnutrición. Las que pueden comer sí y sólo sí hurgan en la basura los alimentos que ingieren y los pocos alimentos que pueden llevar a su casa. Las venezolanas no sólo son las que menos comen, sino las que hacen más colas para comprar los alimentos, que con los constantes aumentos de salario se vuelven inalcanzables para la mayoría. Y miren lo que hoy por hoy, nuestros hijos están viendo que tengamos que amanecer toda una noche en una cola para comprar una harina, para comprar una pasta. Estamos aquí de la noche a comprar tres cositas nada más. Esto es un abuso. Varios estudios revelan que las mujeres invierten entre 8 y 14 horas semanales para adquirir comida para sus hogares en condiciones salubres que no son óptimas. Muchas de ellas padecen acompañadas con sus hijos, a los que llevan incluso cuando se ven obligadas a escarbar restos de comida en los basureros. El hambre, la miseria, la inseguridad no tiene color político. No toca tu puerta preguntarte qué color eres, a qué partido perteneces, de dónde eres, para saber si te toco o toco a tu familia. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.